La noche tan preciosa, en la noche de tu vida, todos de los alegría, en esta fecha natal. Tu más íntimos amigos, esta noche te acompaña, que saluda mi desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que saluda plateada, y es su luz para ti, para ti, y no hay guardión porque paz.